Saludos, amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asústame si Puedes Métodos de Tortura, parte 46, La Tortuga También conocido como castigo fuerte y severo, fue usado en la Inglaterra medieval durante 1275 a 1772 Aunque algunas fuentes narran que tuvo una breve aparición en Estados Unidos durante los juicios de las brujas de Salem Ahora, para entrar en contexto, en esos tiempos el reino de Inglaterra insistía en que los acusados consintieran en ser llevados a juicio Algo que solo se obtenía mediante una declaración propia En otras palabras, si era señalado como criminal, mayormente por haber cometido robo, asesinato o traición Verbalmente, tú mismo debías declararte inocente o culpable para después pasar a un juicio Pero, si preferías guardar silencio, el tribunal no podía seguir adelante con el caso Por lo que la tortuga era una forma de persuadir al acusado Uno de los peores casos fue el de Margaret Clitgerow, quien fue ejecutada estando embarazada Verás, en su caso, la tortura fue una humillación pública En donde fue desnudada y recostada sobre una piedra afilada del tamaño de un puño Para después ser amarrada en las cuatro extremidades mientras le colocaban la puerta de su casa sobre el cuerpo El paso final menciona que gradualmente se le colocaron piedras pesadas encima Regularmente, los pesos rondaban los 150 a 200 kilos Sin embargo, a ella le aplicaron 360 kilos Provocando la asfixia, aplastamiento de órganos, ruptura de la columna vertebral Además de que las costillas se le salieron de la piel Y, aunque solo tardó 15 minutos en morir Su cuerpo permaneció tirado en el suelo durante 6 horas Antes de que le quitaran el peso Pero, como dije antes, la intención de la tortuga era forzar una declaración Y en algunos casos, los acusados preferían morir sin declararse Esto se debía a que nada te aseguraba que después del juicio No ibas a ser sentenciado a otra pena capital Como el ahorcamiento o la descuartización Y además, si morían sin tener un juicio Sus bienes y propiedades no podían legalmente ser confiscados por la corona Y al morir, conseguían que sus pertenencias fueran heredadas a sus familiares Otra versión dice que el acusado era sometido a la tortuga en las mazmorras En el día 1, solo podía comer 3 rebanadas de pan corriente Y dependiendo del peso, si a las pocas horas no moría Entonces, en los siguientes días, diariamente Solo podía tomar 3 tragos de agua sucia hasta fallecer ¡Suscríbete al canal!